Se acerca el día de los regalones de la casa, quienes con sus travesuras e inocencia simplemente nos alegran el día. Y por ello y un sinnúmero de razones más, es que la ilustre Municipalidad de Pozoalmonte celebrará el Día Nacional del Niño, con una entretenida actividad en la Plaza de Armas el próximo viernes 8 de agosto. Vamos a realizar la celebración del Día del Niño en la Plaza de la Comuna. Vamos a tener diversos juegos, cama elástica, golosinas. La idea es tratar de hacer algo entretenido para los niños de acá de la Comuna de Pozoalmonte. Vamos también a contar con la animación especial de Felipe Camus, chico Camus de calle 7, que viene a entretener a los niños, vamos a hacer un par de juegos ahí, unos magos, unos payasos. Vamos a tratar de hacer algo bonito, algo entretenido. Payasos, número artístico y hasta juegos inflables no faltarán en esta actividad, en la que se espera la mayor asistencia de niños de la comuna. Bueno, lo que se espera es que llegue harta gente, que los niños la pasen bien, que puedan disfrutar y que tengan un momento de esparcimiento para que la puedan pasar bien. Claro, la idea es que participen todos los niños de todas las comunas, de todos los pueblos, vamos a trasladar a los niños de La Huayca, La Tirana o viceversa. La idea es que puedan participar todos, junto con Dideco también se va a realizar el Día del Niño en diversas localidades de la comuna, el día 2 y el día 7 de agosto también, que eso lo está viendo directamente Daniela Lago, con el apoyo también de Relaciones Públicas y ahí vamos a tratar también de hacer algo entretenido en los pueblos. Como años anteriores, esta jornada de entretención se llevará hasta las localidades del interior. Y también con las tías de OPD que van a estar... ... ... ... ...